Michael Jordan pudo ser drafteado por Portland Trailblazers. Si te gusta la NBA seguro sabes la historia de que lo dejaron pasar y Chicago Bulls se lo quedó. Pero ¿por qué lo hicieron? Quedate que te lo cuento. Durante esos años los equipos de la liga glorificaban la posición del pivot. Un equipo sin un grandote dominante estaba condenado al fracaso. Meses antes de la ceremonia ya se sabía que Hakim Olashugon iba a ser elegido por Houston Rockets en la primera plaza. Portland tenía el pick 2. Bobby Knight había dirigido a Jordan durante los preparativos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Y sabía que sería algo diferente. Le aconsejó a Stu Inman, general manager de los Blazers, que lo draftearan. El directivo más preocupado por el juego interior del equipo que por otra cosa respondió No puedo, necesitamos un interno. Entonces hagan jugar a Jordan de pivot, replicó Knight. Finalmente Portland escogió a Sam Bowie en el segundo puesto del draft. Y el resto es historia.